Es Visconti número 11 en la torre, el técnico Alfio Basile. Brasil, noveno en el mundo, tiene estos 11 actores. En el arco su capitán Sergio, 2 Gilbaiano, 3 Ricardo Rocha, 4 Wilson Gotardo, 5 Mauro Silva, 6 Leonardo, 7 Renato, 8 Donizetti, 9 Cafú, 10 Bebeto, número 11 Maciño, el técnico Pablo Roberto Falcao. Allí un mediocampista, Diego Latorre. Una imagen imponente del estadio. Ya están dadas las condiciones para que juegue el subcampeón del mundo. Y el noveno, van a jugar Argentina y Brasil. Renato, que tocará para Bebeto. El árbitro que mira su cronómetro. Ya están jugando Argentina y Brasil. Mauro Silva. Gotardo con Sergio. Sale Brasil con Ricardo Rocha, el primer central. Aquí está Gil, que es el marcador lateral derecho. Allí venía cerrando Cravioto. La torre. Claudio García. Hasta allí va Leonardo, el marcador lateral izquierdo, para encimarlo. A infracción, tiro libre. Favorece a la Argentina. Se ubica para la ejecución Fernando Gamboa. Había recibido Franco. Este es Ludueña. Uno de los cuatro hombres que se presentan por primera vez en este seleccionado. Los otros son Cravioto, Altamirano y García. Aquí estaba precisamente Altamirano. Leonardo. El capitán argentino, Ruggeri. Renato que llegaba. Ya la pelota la tiene Fernando Gamboa. Miguel Ángel Ludueña. Disconti. Gamboa. García está sobre la derecha. Ferreira. Cerrándose a partir de la izquierda. Se venía Cravioto. Y esta es la primera consideración de Enrique Macaya Márquez. Y vamos a arrancar el comentario con la última jugada. Con esa que no se concretó. El pase largo para la subida de Cravioto. Antes había subido Altamirano. Esa es la forma de salida desde atrás que tiene la selección argentina. Mientras que hay inseguridad todavía por parte de los dos en el traslado de la pelota. No se provocan, no se abren los espacios. Por eso se dificulta un poco la maniobra. La progresión ofensiva por parte de Argentina y de Brasil. Que está mucho más expectante y esperando a Argentina. La infracción de Leonardo sobre Claudio García. Hay tiro libre para el equipo argentino. Ya llega Franco que va muy bien arriba. Sino que le pregunten a los húngaros. Está Claudio García pisando el área. Llegó también Ferreira y Ruggeri como último hombre. Lo está tomando Gotardo en el mano a mano. Allí el cabezazo. Había sido de Ferreira y ahí saque desde el arco para Brasil. Y pudo haber sido gol. Y no es una exageración. Porque usted lo puede observar ahora bien el envío. Salta Ferreira, cabecea mal. Sí, cabecea un poquito más acá, más cerca del palo. El arquero se había quedado prácticamente parado. Una gran oportunidad para la selección argentina. Zafitó su barba Víctor Hugo Ferreira. Porque permanentemente lo confundían con Campana. Ese gran jugador de base. Intenta otra vez el equipo argentino. Se viene Ludueña. Aquí llega Altamirano. ¡Epa! Qué fuerte que trabó Capú. En el contraataque Renato. Por adentro está Bebeto que sabe. Renato. Masiño. Ruggeri. La pide para la Argentina. El que llega es Gil. Nieco tranquiliza. ¿Qué pasó ahí? Fue muy violento lo de Altamirano realmente. Por eso los jugadores brasileños reclaman. Lo que pasa es que el árbitro había otorgado ley de ventaja. Y ahora seguramente Bava tratará de llamar a los capitanes. O Altamirano en este caso más particular por la infracción. Quiero contarles que hubo una solicitud de los árbitros argentinos. Para no dirigir este encuentro precisamente por la imparcialidad que tienen que demostrar. Condición sine qua non que habitualmente tienen los árbitros en cualquier encuentro. Al sentirse presionados intentaban precisamente variar esta disposición de la Asociación del Fútbol Argentino. Que en definitiva resolvió que Juan Bava sea el árbitro. Horacio. Sí. Y tarjeta amarilla hubo, ¿eh? Para Altamirano. Y piden el cambio y reclaman el cambio. ¿Hay alguien que se mueva en el banco? Sí, 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 sí. Recién estaba conversando Falcao con uno de los jugadores de Brasil. Vamos a ver quién ingresa. Es el número 17. Luis Enrique que se está preparando. Cafú no va más. Luis Enrique, jugador del Bahía. Y ahí se va muy sentido tomándose su rodilla izquierda. Muy dolorido Cafú. ¡Aquí! 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 Se viene el lateral en ataque sobre la derecha. Ahora Nieco levanta la bandera y dice que es para Brasil. Por eso dije en ataque y sobre la derecha. En la ejecución, Gil. Después de México, casi todos los laterales se hacen a las áreas adversarias. Allí intentaba y rechazaba Altamirano. La tiene Ludueña. Víctor Hugo Ferreira. Marca Ricardo Rocha. Se venía Cravioto. Hasta allí presionaba. Este es Bebeto. Gamboa con él. Sigue Bebeto. Seguía Bebeto. Gamboa. Ruggeri. Muy desordenado todavía el equipo argentino. Inseguro en el traslado de la pelota. Brasil juega con cuatro hombres permanentemente metidos en la línea de fondo atrás. Y dos volantes con un retroceso permanente también. La torre. Masiño que lo buscaba desde atrás. Ludueña. La torre. Llega Renato para marcar. Se viene el negro Altamirano. Y aquí está Carlos David Nazareno Visconti. Renato. Gracias Ludueña. Franco. Venía encimando. Donizete. Leonardo. Hasta aquí venía para marcar Cravioto. Allí lo habían tocado a Bebeto. Había sido Gamboa. Leonardo. El marcador de punta. Gol. Renato. Gol. 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 De Brasil. Renato. Brasil 1. La Argentina 0. Porque Argentina salió mal. Ruggeri tuvo que jugar sobre la derecha. A tapar tras la espalda de Gamboa. Jugó mal en defensa. Allí va Ruggeri. Y viene la pelota. Observen ustedes. Portaluppi que le quiere pegar con una pierna la pelota que le dan a la otra. Y se le mete abajo al palo derecho de Goicochea. Un hecho casi casual en la circunstancia del remate. Pero una llegada clara de los brasileños. Frente a una defensa que quedó prácticamente parada. Es el primer gol en contra que le hacen. Desde que es técnico de la selección argentina Alfio Basile. Allí intentaba. No alcanzaba Renato el autor del único gol del partido. Alta Mirano. Visconti. Sigue Visconti. Gil que no podía con él. García que llegaba. Visconti que sigue. La revienta. Ricardo Rocha. Ruggeri. La pierde Ruggeri con Bebeto. Renato que está acompañando. Sigue Bebeto. Renato solo sobre la derecha. Tres contra uno. Ninguno lo puede encimar. La pide otra vez adentro Bebeto. Sigue Renato. Ruggeri. Gamboa. Insistimos en el desorden defensivo de Argentina. Había cinco jugadores argentinos contra dos. Bebeto y Renato. Y Renato recibió solo. En un instante se va a producir la modificación al equipo de Brasil. Que dicho sea de paso hizo el gol con diez jugadores. Allí está Gil. ¿Qué pasó con el banco argentino? ¿Cuál fue la reacción de Basile? Pidiéndole casi permanentemente tranquilidad a los jugadores. Tranquilo y que jueguen la pelota. Donizete. Dentro mordida ese balón. Ya la controla Sergio Coicochea. Sale la Argentina sobre el sector izquierdo con Ricardo Altamirano. García. Altamirano. Ruggeri. Ludueña. Allí estaba devolviendo el jugador Maciño. Ludueña que intenta otra vez la torre. Visconti. De punta le entró Gil. Franco. Saque desde el arco para Brasil. Que ya tiene otra vez a once jugadores. La variante es... El número diecisiete ingresó en el equipo de Brasil. Luis Enrique en reemplazo del número nueve Cafú. Basile fumando. A su derecha Merlo. A su izquierda Díaz. Después Espontón. Ruggeri. Ludueña. Franco. Se equivocan y se viene Bebeto. Allí está Renato. Renato que la estaba pidiendo. Falta. Eso fue infracción. Diego a la torre. Se viene Altamirano. Sigue la torre. La pide Visconti. La tiene Visconti. Está mal Argentina con la entrega. Con el... Pase. Y vieron ustedes como... La torre está exageradamente tirado atrás. Y no hay recambio. Nadie sube. Argentina todavía aparece como un equipo desorganizado. Y Brasil no es nada del otro mundo. Pero espera. Gana la pelota y sale en contraataque. Visconti. La infracción fue de Mauro Silva. Y hay tiro libre que favorece al equipo argentino. Se va Franco como último hombre buscando el área de Brasil. La torre fuera del área. Ludueña. Este es Cravioto. Allí venía encimando Luis Enrique. Visconti. Franco. Visconti. Ricardo Rocha que había despejado. Alta Mirano. La pide Franco otra vez. La pedía Franco. Llega Franco. Franco. La torre. Franco. La revienta Ricardo Rocha. Ruggeri venía encimando hasta campo adversario. Ludueña que recibe de Gamboa. Se viene Cravioto en la derecha. Aquí está Visconti. Se dejó anticipar Víctor Hugo Ferreira. Ya la recuperó. García está junto a él. Aquí estaba Claudio García. Se la tiró de esquina. ¿Qué cobraron? Posición adelantada equivocadamente. Porque la pelota había sido jugada en última instancia por el jugador brasileño hacia atrás. Así. Pero claro, el juez de línea levanta la bandera porque ve que la pelota se va. Hacia adelante teniendo en cuenta la posición ofensiva de Argentina. Sergio. Ricardo Rocha. Llegaba Claudio García. Mauro Silva. Sergio. Brasil le mantiene dos hombres adelantados. A Renato y a Bebeto. Visconti. La torre. El árbitro dice que hubo infracción sobre Diego La Torre cometida por Mauro Silva. Marcelo, te digo que el jugador Cafú va a ser trasladado hacia un suburbio cercano aquí del estadio de Vélez Arfi. Para sacar una placa radiográfica. Un golpe muy fuerte en la tibia. Se viene otra vez el contraataque brasilero. Mazinho. 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 Puede ser el segundo. Bebeto que la quiere. Mazinho. Qué egoísta, por favor. Pero todo tiene su explicación. Argentina se ubica mal en el fondo. Quiere entregar permanentemente la pelota a Ludueña como hombre de distribución. Y Ludueña juega siempre corto y sin sorpresa. Cuando se pierde la mitad de la cancha quedan todos mal parados. Señoras y señores, hay tiro libre para Brasil. La única variante que ha mostrado la salida de pelota de Argentina es la búsqueda en descarga hacia los dos costados. Gil, que es el marcador lateral derecho, se va al sector izquierdo para ejecutar. Con la pierna derecha este tiro libre. Y llega Gotardo, el segundo central, como último hombre. Gil. Qué fuerte que le entró. El remate había sido de Mauro Silva. Tranquiliza Franco. La tiene Goicochea. Máquinas y herramientas. Hasta cinco cuotas sin recargo. Antonino Enoceda a Santa Fe. Un poco que es el que defensivamente puede trabajar más. Ludueña, que lo puede acompañar. No siempre. Y después, Visconti. La torre que trabajan en ataque, pero no en la recuperación de la pelota. Cuando Brasil la gana puede meter el contraataque a espalda de la línea de los volantes argentinos. Y por delante de una línea de fondo que no acierta matemáticamente con la distancia. Ludueña. Iba a jugar para la torre. Visconti. Ferreira. García. La torre que la quiere. Allá está Dieguito. Diego. Sigue Diego. Leonardo que lo marca. Visconti que la pide. En él rebotaba. La torre. Sergio. Se lo había puesto muy difícil a la torre porque se había cerrado el ángulo para poder rematar. Sin embargo, giró una, dos veces hasta que posteriormente pudo sacar el remate. ¡Visconti! Devolvía a Altamirano. Ya la tiene Franco. La torre que la pedía otra vez. Ludueña. Se viene Carabioto solo sobre la derecha. Altamirano. ¡Franco! Este es Claudio García. ¡Qué buen sombrero! Sigue Claudio García. ¡Franco ahora! Pasada para Visconti pero es Carabioto. ¡La torre! ¡Atención! Visconti rebota la pelota en Gotardo. Gamboa que viene encimando. Gamboa. La torre. La Argentina quiere empatar. Sergio. Con toda Argentina en ataque. Con toda la voluntad. Inclusive hasta con algunos errores. Pero tratando de empujarlo a Brasil. ¡Franco ahora! Devolvió Gamboa. Allí la metía otra vez Luis Enrique. Ludueña. Altamirano. Ludueña. La torre. Altamirano. Lo buscan a Claudio García. Devolvió a Gil. ¡Franco que intenta! ¡Franco que quiere! Lo está buscando Visconti. Había sido la torre. Sale Leonardo. Está acompañando Bebeto. Aquí está Bebeto. Luis Enrique. Otra vez Leonardo. Luis Enrique. Por adentro viene Renato. Luis Enrique. Boico. Y Falcao le está pidiendo a los jugadores que encimen más en el medio. Que tapen más en el medio a la torre. La torre. Allí precisamente venía presionando Mauro Silva. Bebeto. ¡Bebeto! ¡Goico! ¡Goico! Néstor Cravioto. Faltan 28 minutos para que finalice este primer tiempo. Canal 13 transmitiendo este encuentro en que Brasil está ganando por ahora la selección argentina 1 a 0. El capitán argentino, Ruggeri. Cravioto. Gamboa. Ferreira. Lateral sobre el sector derecho. Favorece al equipo de Basile. Claudio García que quiere pero que no puede. La pelota en poder de Sergio. ¡Bien! 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 Ruggeri tratando de ordenar a sus compañeros en el aspecto defensivo. Hasta aquí se escuchaban los gritos. Se le fue a Mazzini. Otro pedido Falcao. Que no se meta tan en el fondo Ricardo Rocha que salga un poco más. Que se adelante unos metros. Altamirano. Ruggeri. Altamirano. García estaba luchando con Gil. Franco. Tiro libre para el equipo argentino. Los once jugadores brasileros en posición defensiva tratando de recuperar la pelota. Se queda en la mitad de la cancha como último hombre. Altamirano. El que le va a entrar es Visconti. La pedía por adentro Franco. Renato. Visconti. Ludueña. Ferreira. Diego Latorre. Latorre con García. Sergio. Dio un paso de más García que parecía que estaba adelantado. Allí va. Él en vez de pegarle cuando recibe la pelota, como la pelota viene, la quiere acomodar. Cuando la quiere acomodar pierde ángulo. Todas las cabezas, todas en el área de Brasil. Visconti que le va a entrar. Franco y Ruggeri ya están luchando en el área brasilera. Ricardo Rocha con Ruggeri se está tomando. Llegaba Franco. Diego. Este es Ludueña. Y este es el arquero de Brasil, Sergio. Renato el autor del único gol de este encuentro. Visconti que la recupera. La pierde frente a Bebeto. Pero hubo una mano intencional. Y la pelota será otra vez para el equipo argentino. Miguel Ángel Ludueña. Fernando Gambúa. Franco que la estaba pidiendo. Para Franco va esa pelota. Llega justo Ricardo Rocha. Hay nuevo tiro de esquina desde la izquierda para el equipo de Basile. Se viene Cravioto. Ya invade el área brasilera. Llegó el cabezón Ruggeri. Franco que también la quiere. Visconti que le pegó. Despejaba a Gotardo. La metían otra vez para adentro. Sergio. Allí vuelve Cravioto. Leonardo. Se viene sobresector izquierdo Bebeto. Allí está Bebeto. Gambúa que cruza. Bebeto la tocaba para Leonardo. El marcador lateral izquierdo que venía llegando. Y allí estaba antes que Luis Enrique. Sergio Goicochea. Carlos David Nazareno. Visconti. Miguel Ángel Ludueña. Visconti. Franco para él. Ese pase. La recuperó. La torre. Justo. Justo. Gotardo. El segundo central. Bebeto. Bebeto. Masiño. Renato. Se viene Gil. Aquí está el marcador lateral derecho. Gil para Bebeto. Justo Cravioto cerrando. Ruggeri que intentaba. Masiño. Franco. Franco. Goico. Altamirano. Visconti. Franco. Visconti. La torre está sobre la derecha. Ahora se está cerrando. Ludueña. Buscó la infracción. Que no existió García. Altamirano. La perdía frente Ricardo Rocha. La tiene Visconti. Leonardo. Que había cerrado. Donizete. Donizete. Luis Enrique llegaba. Renato. Franco. Que recuperaba. Miguel Ángel Ludueña. Visconti. Para Víctor Hugo Ferreira. García está con él. Ferreira. Gil que cierra para marcar. En posición de marcador volante. Masiño. Bebeto. Luis Enrique que no alcanzaba. Gravioto. Franco. Diego La Torre. Gravioto. Franco que no puede. Y otra vez se viene Brasil. No, no. Estaba habilitado para mí Renato. Gravioto. Ludueña. Franco. Gravioto. García. Leonardo está con él. La hizo muy bien Claudio García. Ferreira por adentro. Visconti que llega a la Argentina. Que quiere empatar. Hay tiro de esquina. Ahora desde la derecha. Siempre para el seleccionado argentino. En la ejecución. En la ejecución Visconti. En el primer palo está Gil. En el segundo se va Leonardo. Las indicaciones de Sergio Larquero en el área. Ruggeri y Gravioto que quieren. El que más quiso fue Sergio. Es el capitán además del seleccionado visitante. Gamboa. Quiere otra vez Gamboa pero no puede con Renato. Este es Renato el autor del único gol del partido. Se viene Gotardo también acompañando. Renato. Justo Gravioto. A sus espaldas solo estaba Luis Enrique. Ricardo Rocha. Que estuvo en el último campeonato mundial. Gil. Aquí está Masiño. Otra vez Gil. Renato y Bebeto por adentro. Sigue Gil. Renato y Bebeto por adentro. Goico. Apuraba justo Renato. Alta Mirano. Visconti. Se dejó anticipar Víctor Hugo Ferreira. Mauro Silva y Visconti. Ahí tiro libre para Brasil. Frente a la pelota está Gil. ¿Qué le estaban gritando a Mauro Silva? Que encime más. Que encime más. Más de cerca. Especialmente al 8 le decían por Franco. Este es Mauro Silva. Ludueña está con él. Masiño que la quiere. Gil que llega. Gil. Gamboa. Diego La Torre. Ficó Víctor Hugo Ferreira. Se está cerrando García. Este Víctor Hugo Ferreira. Ricardo Rocha que lo marca. Víctor Hugo Ferreira. Llegó La Torre. Víctor Hugo Ferreira. Este es Diego La Torre. Mauro Silva. Dudó La Torre. Entre pegarle. Pasarla. Y cuando decidió lo que tenía que hacer. No estaba mala pelota. Tapa Visconti. La tiene Gil. Ruggeri. Franco. García. Visconti. Se vino Cravioto solo. Allí estaba precisamente Cravioto. Insiste el equipo argentino. Ferreira. Sergio. Es muy impreciso Ferreira. En el lugar en donde se necesita mayor precisión. Que es en el lugar en donde se encara para definir. Quedó en el suelo Ferreira. Está muy dolorido en su rodilla derecha. Estaba pidiendo Gotardo, el segundo marcador central, que detenga el juego al árbitro. Gira tiró afuera. Desprofesó Ruggeri. Entonces se levantó Ferreira. Muchas gracias, le dice Ruggeri. Gil. Yo sé si llegan los gritos de Falcao, que le pide permanentemente a Ricardo Rocha que salga. Que no se quede tan en el fondo. Se vino otra vez Brasil con Bebeto. Renato Queraquira. Estaba llegando Luis Enrique. El partido sigue por ahora. La Argentina cero, Brasil uno. Bueno, bien saltando por detrás de Cravioto. El centro, la llegada hasta el fondo. El centro, allí le gana el cabezazo. Qué bien cabecea esa pelota metiéndola o tratando de meterla al lado del palo. El capitán argentino, Oscar Ruggeri. Se viene Altamirano sobre el sector izquierdo. Por adentro Ferreira. Altamirano. La torre está con él sobre ese mismo sector. Ludueña. Mauro Silva. Renato. Luis Enrique Laquería por adentro. Franco. De largo se iba Bebeto. Este es Franco. Y este es Ricardo Altamirano. Aquí Gamboa. Cravioto. Se han cambiado el lugar Visconti y Franco. Circunstancialmente, claro está. Aparece Visconti ahora por la derecha. Donizete. Muy buena jugada. Y Renato ya picó de la derecha hacia adentro. Miren, ahí va. Altamirano con él. Renato último en tocar la pelota. Abelñeco levanta y marca que el lateral tiene que ser para la argentina. Lo cobra de esa manera Juan Bava. Pucci para los amigos. Pucci para los amigos. Tibiamente renace el aliento para el equipo argentino. Ludueña. Visconti. Gamboa. Ganboa. Ganboa. La torre solo. Aquí está Diego. La torre. Altamirano. La torre. Ludueña. Ludueña. Y ahora. Todo el mundo le descarga la pelota a Ludueña porque Brasil lo deja solo a Ludueña. El asunto es continuar después. La salida hay que ayudarla de los pies de Ludueña. García Ferreira. Dieguito. No hubo falta ahí. Hay tiro libre para el equipo argentino. Y se viene la esperanza que se va a llamar seguramente. Carlos David Nazareno. Visconti. En el primer palo. Marcando la ubicación de la barrera Sergio. Los once del equipo visitante. Tratando de recuperar la pelota. Las indicaciones de Sergio son para Massinio. La torre sobre la derecha de Visconti. Más para adentro a Gamboa. Carlos David. Barrera. Ludueña. Le estaba pidiendo disculpas el mediocampista argentino. A su compañero de independiente Néstor Cravioto. Menos de quince minutos para que se cierre este primer capítulo. A través de Canal 13 para toda la República Argentina. Estamos viviendo. La Argentina cero. Gol de Renato a los siete minutos. Para el equipo de Brasil. Muchas dudas en el equipo argentino. Dudas con la pelota. Dudas en los movimientos. Brasil aparece como más veloz. Como más rápido para resolver. Gamboa. Altamirano. Ferreira y Gil. Gil. ¡Renato! 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 Gil. Renato. Falta de Altamirano. Hostia. Eva praJack. Va emborra, le decía. Va emborra, le decía Baba. Y sigue así. Quería empulsar. Va emborra. Bebeto como último hombre. Gil. Gabriel, Ruggeri, Renato, Donizete, que pierde con Claudio García. Lugueña, Altamirano, Ruggeri, Altamirano, Visconti, Dieguito. Altamirano, Ruggeri, la torre, Altamirano. ¿Cambio con Franco? Sí, se viene Cravioto también en la derecha. Sigue Franco, bajó Renato, Cravioto. Visconti, Cravioto, Visconti, García, llegaba también Cravioto, la media vuelta. Gol, Ferreira, gol del equipo argentino, Víctor Hugo, Ferreira. La Argentina, uno, Brasil, uno. No, espectacular realmente, la pelota la había llevado Cravioto. Observen ustedes, qué media vuelta. Perfecta, clavando la pelota en el ángulo superior derecho de un arquero que sólo puede acompañarla. Venía Cravioto tocando corto, sale la pelota hacia el costado, se da media vuelta a Ferreira y se la cruza sobre el otro lado. Nada que hacer para el arquero, absolutamente nada. Un golazo de Ferreira. Una media vuelta espléndida. Reviven todos los espectadores en el estadio Amalfitani, en la cancha de Vélez. Mauro Silva, Ricardo Rocha, casi la pellizcaba Ferreira. Gil que recibe de Mauro Silva. Ruggeri que cruza y pierde con Renato. Gamboa que llega, rebotó en Renato. Y ahora el Coco. Mucho más tranquilo, cara de satisfacción. Gravioto, Luz Dueña. Visconti. Altamirano. Se equivoca Visconti, no sale Luz Dueña. Y se viene otra vez el equipo brasilero. Allí está Enrique. Gol. Gol. De Brasil, Luis Enrique. La Argentina 1, Brasil 2. Qué buena maniobra. Y otra vez, ante la salida de Goicochea, le mete fuerte y abajo, como vemos. Otra vez decíamos, capitaliza Brasil las dudas defensivas de la selección argentina. Muy bueno el contraataque. Y aquí, llegando, Enrique le pega fuerte y abajo para concretar el 2 a 1. Franco. Franco. Visconti, Franco, Luz Dueña. No contraanticipan los jugadores argentinos. Gamboa. García. Sí, Enrique. Es que el problema comienza porque no anticipan atrás. Los contraanticipan los de adelante que no es tan grave. Pero el problema es, como lo dijimos nosotros en algún momento, las vacilaciones defensivas que tiene cuando trata de recuperar la pelota en su propio terreno. Entre los volantes y la línea de fondo. Quedan muchos huecos. Queda mucho espacio para la velocidad y la precisión en el manejo de la pelota que tienen los brasileños. Máquinas y herramientas, hasta 5 cuotas sin recargo. Antonino Enoceda, Santa Fe. Mira que gana. Llega Diego Latorre para adentro. ¿Algún insulto en el banco argentino? No, 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 insulto no. Renato. Pero después le voy a contar algo. Sigue Renato. Llega otra vez Luis Enrique. Renato. No me digas que Brasil quiere el tercero. Renato Enrique. ¿Había posición adelantada? Opine Macaya. Y cada vez hay más vacilaciones defensivas en la selección argentina. Tiene unos problemas enormes detrás. Porque Ruggeri sale a buscar a lugares donde no tiene que ir. Porque Gamboa no puede hacer precisamente el relevo. Porque Altamirano no llega, como vemos. Y en consecuencia Brasil tiene la oportunidad. Intenta Visconti. ¡Atención! Sergio Visconti saque desde el arco. Y Argentina son dos equipos. Uno cuando no tiene la pelota, otro cuando ataca. Te decía Marcelo que te iba a contar algo más. El público, el que está ubicado en la cabecera que da el barrio John Fitzgerald Kennedy. Comenzó a pedir a Junta. Allá está Falcao. ¿Lo llamó a Renato? Exacto. Que Luis Enrique se tire un poco más atrás y que él pique permanentemente. ¿Hay familiares de Junta en la tribuna? No sé. Gamboa. Goicochea. Faltan seis minutos. Treinta y dos. Seis minutos. Treinta segundos. La torre. Quiso jugar con Ludueña. Y se viene otra vez Brasil. Este es Bebeto. Mauro Silva. Renato solo, ¿eh? Justo. Gamboa. Gil. Majo García. Otra vez Mauro Silva. Claudio con falta. Señoras y señores. Gil en el tiro libre. Gotardo y Leonardo la piden como últimos hombres. Enrique que no alcanzaba. Gamboa que despejaba. Allí está Leonardo. Saque desde el arco para el equipo argentino. Le están pidiendo a Bebeto que se calme y que no reaccione. Ese es el pedido de Falcao a Bebeto para que se lo comunique al número siete. Recordamos quiénes son los suplentes en el equipo argentino, por favor. Con el número doce, Lanari. Trece, Cáceres. Catorce, Vázquez. Quince, Junta. Dieciséis, Fabri. Diecisiete, Unali. Dieciocho, Boldrini. Diecinueva, El Faro Moreno. Número veinte, Claudio Espontón. Cravioto. Ferreira. Venía encimando Leonardo. Leonardo. El grito de Basile para que baje unos metros Diego Latorre. Allí intentaba otra vez Leonardo Gamboa. Cravioto. Ludueña. Hubo falta sobre Visconti. Señoras y señores, faltan cuatro minutos. Ferreira. Gil. Massinio. Bebeto por adentro. Gil. Enrique que llega otra vez. Le queda para Renato. Franco. Franco. Completa Cravioto. ¿Quién está para pedir la obra? ¿La Argentina o Brasil? Claudio García. Franco. A ver qué pasa con este avance. A ver si se convierte en ataque. Cravioto. Donizete que lo marca. García. La torre que llega. Claudio García. Franco que llega. Franco que la quiere. Franco que la tiene. Para el empate. Gol. 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 Y el argentino. Garío. Garío. Y ahí lo vemos entrando una pelota hasta el fondo. Mano a mano con el arquero que bien cambia. Tocando con zurda sobre la izquierda de un arquero que esperaba el derecha. Qué espectáculo realmente. Argentina que tambalea atrás y tiene agresividad arriba Brasil que defiende con más gente, que sale bien en contraataque pero que no puede evitar como ahora que Franco vuelva a alcanzar el gol La Argentina quiere más, Ferreira por adentro Ferreira que la quiere, Ferreira que va Allí está Ferreira Gotardo que cruza con desesperación Lateral en ataque sobre la derecha para el equipo del Coco Basile En el ingreso Gravioto, 1 minuto 31, 1 minuto 30 Para que se cierre este primer capítulo García, Vizconti en el área García que quiere Allí está Mauro Silva García Se viene otra vez el equipo argentino Se venía Falta en 60 segundos Veremos cuanto adiciona el señor Juan Bava Recordemos que en el arranque nomás del partido Estuvo detenido el encuentro por la lesión que sufriera Cafú El mediocampista, uno de los volantes que mostró el conjunto visitante ¿Se conoce el resultado de la radiografía luego del choque con Altamirano? No, todavía no tenemos la información acá del banco todavía 30 segundos 20 Gamboa que luchaba con Luis Enrique luego de cerró Renato que queda a mitad de camino con Ruggeri 10 segundos 5 5 Estamos Ya en tiempo cumplido Altamirano La devolvía Jill Enrique que quiere Renato que la quería hacer de lujo Enrique Goico Y si lo terminás Bava Visconti Ferreira García La torre por adentro Sigue Claudio García Cruzaba Ricardo Rocha Epa Señoras y señores Mientras Ferreira está solicitando que lo asistan a Claudio García Hay tiro libre Las cosas que Ruggeri le está diciendo en este momento a Ricardo Rocha Creo que llegó hasta los antepasados Se incorpora Claudio García Hay que apurar En la ejecución del tiro libre Porque ya se han descontado un minuto Siete, un minuto, diez segundos Cravioto como último hombre A Franco lo está tomando Mauro Silva Hombre a hombre Visconti que le pega Visconti Llegaba García Gol Argentino La Argentina 3 Brasil 2 y aquí lo tenemos otra vez Argentina al ataque con mucha gente entrando por el fondo apenas y desvía la pelota por el medio entraba muy fácilmente una defensa que no tuvo reacción el turno de Darío Vizconte Gil terminó, terminó, terminó señoras y señores se está cerrando este primer capítulo con una ovación finalizan los 45 minutos iniciales emotivos como muy pocos encuentros Diego Latorre había tocado con Vizconte y este es Miguel Ángel Ludueña Altamirano había anticipado el jugador Gil allí está Careca 2 por adentro venía Luis Enrique Gamboa Ferreira revienta esa pelota Donizete Gil que otorga un nuevo lateral sobre la izquierda del ataque argentino viene buscando Claudio García Franco está solo sobre la derecha Franco llega Cravioto este es Cravioto insiste el equipo argentino en el arranque saque desde el arco aquí está Cravioto Franco Leonardo Masiño no alcanzaba Renato el remate Goico que controla después que le había entrado Nicete esa pelota y volvemos casi con la misma cara de los primeros 45 una preocupación enorme porque no se para bien la defensa argentina Cravioto García Cravioto García Cravioto recordamos Renato el primer gol Ferreira empató Luis Enrique que puso el 2 a 1 Franco el 2 a 2 y Visconti el 3 a 2 el árbitro entiende que se desvía en Renato y se desvía apenas en Renato pero no modifica tanto la trayectoria como para entender que es un gol en contra pero es una cuestión de conceptos Franco recupera la pelota para el equipo argentino Claudio García está acompañando Ludueña empuja el equipo argentino buscando el cuarto gol de la noche allí estaba despejando Rocha la falta fue de Ruggeri tiro libre para Brasil García baja rápidamente para tapar la llegada de Leonardo que es el otro marcador de punta y de paso le sacó la pelota a los brasileños que tenían que tomar el tiro libre y por eso le llama la atención Baba si no el turco no llegaba Leonardo allí estaba a mitad de camino apreciadamente García Enrique le gana el jugador Cravioto allí estaba Leonardo Careca 2 ¿qué tal? ¿la tenían a este? no, no lo tenían nada que ver con el jugador de la selección brasileña que es compañero de Diego Armando Maradona en el Napoli de todas maneras es hombre de punta y creo que con características diferentes a la de Bebeto que es mucho más dúctil que es mucho más técnico esto es más duro Ruggeri el capitán del equipo argentino Altamirano se abre sobre el sector izquierdo allí está recibiendo Altamirano la torre que lo acompaña aquí está Dieguito a la torre ¿lo bajaron a Visconti? sí tiro libre para el equipo argentino hay momentos en que a los goles argentinos les cuesta acelerar es decir cambiar el ritmo cambiar la velocidad ya está Franco en el área Visconti no hubo infracción aquí arranca Renato Renato Careca por adentro Renato Careca antes Goico insistimos que Argentina no sabe cómo pararse para frenar los contraataques veloces de Brasil los volantes vienen sin marcar Enrique venía solo por atrás Renato estaba solo por adelante Claudio García allí está Mauro Silva Renato que la pide se viene Gil parece una locomotora sobre el sector derecho allí va Gil Careca por adentro Goico va a salir rápido el equipo argentino con Franco Cravioto la pide Ludueña otra vez Franco una hermosa noche sobre Buenos Aires un estadio repleto para ver este triunfo de la Argentina frente a Brasil por 3 a 2 Altamirano García se fue para la izquierda García que la quiere el turco que la tiene Gil que lo marca Visconti Dieguito Gotana ganando la camiseta eso es infracción querido Bava si hay que largar la pelota que es lo que inteligentemente corresponde Leonardo llegó Renato también Careca Ruggeri antes que todos porque acá una pelota perdida es un contraataque que hay que aguantarse Gotardo Gotardo el segundo central Masinho Gotardo se fue a la área Masinho Careca la quiere Enrique también Renato Gotardo Renato Renato Enrique creo que es para una noche intranquila cuando ataca Brasil no la dejó salir del área Gamboa desprofesó porque venía apretando Careca de esta manera había anulado la jugada y debe efectuarse otra vez el saque desde el arco para el equipo argentino ¿qué le están diciendo a Franco? que se tira un metro más atrás para encimar al volante de Brasil ¿qué dice el Coco? claro que se tira un metro más atrás para que no le ganen las espaldas a Donizete y a Franco Enrique le va a entrar justo con la derecha y allí está Enrique Gamboa que no puede Enrique que se mete justo cierra el Tamirano salvando el equipo argentino tranquiliza Goico Enrique se le pone a espaldas de Ludueña y adelante de Gamboa y ahí maniobra con una exagerada facilidad o Ludueña se tira un metro atrás y lo presiona o Gamboa se adelanta un poco y lo toma Máquinas y herramientas hasta cinco cuotas sin recargo Antonino en Oceda Santa Fe Goico y comienza a prepararse en Argentina Blas Junta Masinio está sentido Ludueña ¿no? Malta de García Aparentemente es un tirón en parte posterior Renato perdón Renato 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 Goico Disculpame ¿me decías? No te decía que aparentemente es un tirón el que tiene Ludueña la parte posterior del muslo ahí sale ahí ya va el número cinco y va a ingresar Blas Junta de Argentina Los Independientes quieren que esté para jugar el próximo domingo frente a San Lorenzo Miguel Ángel Ludueña después nos decís que tiene Leonardo Careca Donizete que intentaba se recupera Cravioto lateral en ataque sobre el sector izquierdo para el equipo de Brasil escuchen es que ya entró Junta Careca Renato se había cerrado Donizete el que despejó fue Néstor Cravioto Careca la estaba pidiendo Enrique Claudio García Enrique Leonardo que intentaba Enrique que llegaba pero había falta epa 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 la mano García Claro que cubran la pelota ¿Quién gritaba? Ruggeri Goico Goico ya está en el primer palo en el derecho acomodando la barrera del equipo argentino o pidiéndola allí llega como primer hombre como único por ahora Víctor Hugo Ferreira Gotardo ya está en el área es el segundo marcador central el que le va a entrar a la pelota es Renato ahora llega Leonardo el surdazo de Leonardo Franco que había tocado hay luego del rebote tiro de esquina desde la derecha para el equipo de Brasil en la ejecución el marcador lateral derecho Gil todos los jugadores argentinos excepción hecha de la torre están adentro del área Careca y Enrique que la quieren a Renato lo estaban tomando de la camiseta allí llegaba Renato lo bajaron en el área ¡el remate! había sido de Leonardo hay saque desde el arco allí le pega violentísimo con surda no encuentra la pelota argentina ahora Franco Ferreira que la quiere Ferreira que la tiene intentaba jugar con la torre Mauro Silva allí sale jugando Gotardo a Renato lo anticipa Altamirano no Renato Carica por adentro Luis Enrique que ya llegó Masinho que la quiere allí va Masinho Junta que intentaba Gil lo bajaron a Renato tiro libre ¿qué te ocurre Claudio? tiro libre para el equipo Brasilero Donizete se viene Leonardo en el sector izquierdo Mauro Silva Gotardo Donizete solo Ricardo Rocha que se había quedado como último hombre aquí está solo Donizete Franco Encaro para adentro Leonardo Careca Leonardo Enrique la quiere antes que él había despejado Junta Caravioto el que llega es Ricardo Rocha Argentina sigue manteniendo la fisonomía de los primeros 45 minutos quizás con un poco menos de agresividad pero con inestabilidad defensiva Leonardo Donizete Franco lo encima Donizete Leonardo Gamboa que se queda a mitad de camino que areca allí está Renato que quiere Renato Renato Goico 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 Renato 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 Ricardo Altamirano se perdió la oportunidad Brasil Goicochea no pudo retener esa pelota arriba estamos llegando a los 15 minutos iniciales de este segundo tiempo la Argentina la Argentina la Argentina 3 Brasil 2 televisando para toda la República Argentina Brasil y Chile Canal 13 de Buenos Aires Néstor Néstor Cravioto Franco y Donizete Gamboa Goico Mauro Silva Sigue fumando mucho Basile si 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 que te parece aspira el aire o se los come los cigarrillos Víctor Hugo Ferreira García por adentro Lleguito acompaña también sobre la derecha Epa intenta Brasil armar su contraataque con Leonardo el marcador de punta que lo buscaba Enrique que venía charlando con Careca Cravioto es la segunda consecutiva que se le va igual a Ferreira porque arrancó después calma Coco calma Careca está jugando mejor Brasil Enrique ese viene Gil este es el marcador lateral derecho Gil lo va a enfrentar Altamirano Enrique Renato por adentro Careca también Maciño también Enrique en el centro Gamboa en el ingreso sobre la derecha en el ataque de Brasil Gil Renato Altamirano solamente Ferreira está parado en la mitad de la cancha ahí llegó la torre Ferreira jugó como un defensor y no hubo falta dice el árbitro Careca Cravioto que no puede con él sigue Careca Enrique está acompañando por adentro lo bajó Ruggeri fuerte fue directamente a bajarlo es para Marilla ¿no es cierto? Recordamos por favor los amonestados en este partido Dos Marcelo Ruggeri y Altamirano de Argentina Allí está pidiendo aplicaciones Gotardo el segundo marcador central al árbitro de este encuentro el señor Juan Bava mientras en el primer palo en el derecho ¿Quién se mueve? Goicochea está acomodando la barrera ¿Es Boldrini? Boldrini sí, sí, sí Boldrini Allí está Goico quiere pegarle Gil que le entra muy bien a la pelota los 11 jugadores del equipo argentino están en posición defensiva se interpone Visconti para evitar sorpresas pero tendrá que venir la orden del árbitro porque había contado la distancia entre la pelota y la barrera Allí está protestando Ricardo Rocha porque dice que no hay distancia reglamentaria a mí me da esa misma impresión que el jugador de Brasil Renato que la pide por adentro Goicochea volcado a su izquierda 5 en la barrera por arriba es difícil después llegar al palo derecho ¿a quién lo amonestan? a Cravioto ¿no? va a salir alguno que no está amonestado ¿no? claro Cravioto otro jugador argentino ha amonestado Notardo que sigue protestando Gil que le va a entrar bueno es que tienen razón los jugadores brasileños Visconti estaba más cerca de la pelota que algún compañero de Gil ahora ya se ganaron 30 centímetros lo de la barrera para sorprender con Renato Visconti que no puede Renato que le entra bien Ferreira arranca Visconti arrancaba Visconti recupera para Brasil Doni Sete allí estaba Ricardo Rocha Enrique que la está pidiendo por adentro Renato que ya se acomodó ahí tiro libre que favorece a Brasil Altamirano Altamirano que ya se está incorporando Careca que acomoda Gil que le va a pegar a esa pelota aunque llega también Leonardo con ganas allí va Leonardo se juntaron los dos marcadores de punta es que quiere entrarle de zurda desde allí por eso está Leonardo como último hombre está Ricardo Rocha Ruggeri lo agarra de la cintura de la camiseta es un show verlo en el área chica allí despejaba el jugador Franco Enrique que insiste Junta los penales que se hacen en el área es increíble la cantidad de penales en la misma jugada vos sabés Enrique que con referencia a eso Falcao se acercó a Belñeco y le dijo que observara como tomaban a los delanteros a los jugadores brasileños que estaban dentro del área Es que esos penales no se cobran en ninguna parte del mundo No porque no lo sean sino porque ningún árbitro se anima Vamos con la modificación Va a ingresar en la selección argentina el número 18 Ariel Boldrini se va a ir el número 9 Víctor Hugo Ferreira Después nos vas a informar que le pasó a Ludueña Sí, sí, sí en principio era una contractura lo iban a revisar luego en el vestuario una contractura ¡Ferreira! 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 ¡Víctor! 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 ¡Víctor mirando! ¡Víctor! Ricardo Rocha se viene otra vez Leonardo sigue Rocha ¡Mauro Silva! Un pequeño dolor en la pierna derecha la lesión de Víctor Ferreira allí lo buscaban a Boldrini Gotardo Gotardo que se había quedado como último hombre Leonardo intenta presionar en la mitad de la cancha para recuperar de esta manera la pelota al equipo argentino Franco Vizhonti Vizhonti ¡Epa! Lo tocaron desde atrás ahí ¡Tiro libre! Que favorece al equipo argentino mientras el árbitro lo está llamando a Careca ¡Galíndez! ¡Galíndez! ¡Que tenga la pelota! ¡Que la tenga! ¡Que la tenga! ¡Que la tenga! ¡Que tenga la pelota! Le están pidiendo a la torre que tenga la pelota es el mensaje para Galíndez Galíndez claro para que se comunique a la torre ¿Fue amonestado Careca? ¿Sí? Sí señor A ver si abrimos un poco la cámara para saber con quién está hablando Allí está hablando con Vázquez que esté atento ese es Vázquez el central de Ferro que esté atento porque no tiene más volante Está tirando por acá por lo menos por acá ¡Ahí! En longa En longa bien acá En longa bien dale Y ahí fue a protestar el arquero de Brasil Sergio no sé qué le está diciendo a Juan Bava Se ha incorporado el jugador Visconti Al cabo ¿Te acordás de Úrsula Andrius? ¿Cómo se va a olvidar? Por Dios Señoras y señores Ya se hizo el tiro libre La pelota la tiene Cravioto La Argentina 3 Brasil 2 Quiere pero no puede Claudio García Boldrini Había posición adelantada pero como Brasil tenía la pelota otorga la ley de la ventaja el señor Bava En el ingreso Leonardo le quedan 21 minutos a este partido internacional Gamboa la busca la busca a su compañero Boldrini cruza Gotardo Nieco dice que había empujado Ariel Boldrini por eso Juan Bava marca tiro libre que favorece a Brasil Quería Gil había falta hay tiro libre favorece a Brasil Careca el único por ahora que está pisando el área argentina se está cerrando para tomarlo Néstor Cravioto llegó Renato también Enrique a Enrique no lo toma nadie se metió entre los dos centrales ahí salía Gamboa Enrique que cabecea Cravioto antes que Careca Goico quién iba a cabecear si Enrique no lo tomaba nadie Viconti Masiño que bajaba para marcar infracción de Gil ya se incorporó Boldrini ¡Gracias! Continúan en la asistencia de Gil Da la impresión que no está en condiciones Por los gestos de los asistentes Y por los de Careca De continuar disputando este encuentro Se va a retirar entonces Gil, el marcador lateral derecho ¿Es que empezaba? ¿Cómo protesta Renato? Y se va a producir la tercera modificación En el equipo que dirige Falcao Se prepara el número 13, Paulao Baja el aliento desde las tribunas Y desde la platea para el equipo argentino Boldrini que quería Lateral en ataque sobre el sector izquierdo Para el conjunto del Cuco Basile Claudio García que viene sobre la izquierda para pedirla Para él esa pelota Ricardo Rocha que vuelve a cruzar Otra vez el Turco Masiño que lo marca Bueno, 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 bueno Calmate Turco Te miran lo que llega ¿Qué te ocurre Ricardo Rocha? Todos se quieren pelear con García Y ahí se va a producir el cambio Se retiró Como ustedes saben ya el número 2 Gil Baiano Ingresa el número 13 Paulao En un instante veremos cuál es la ubicación Que tendrá en el campo de juego El reemplazante del marcador lateral derecho Gil Altamirano, Franco Junta Carabiotto Boldrini que la quiso hacer de lujo Junta otra vez Visconti, Visconti, Visconti Allí está Paulao En la ubicación también de marcador lateral derecho Enrique Junta que era cubre Insiste Brasil Careca está en posición adelantada Por eso Renato intentaba la individual Masiño Lucha Junta Llega Visconti Mauro Silva Y ahora es una pelea No es un partido Es lucha Es fuerza Se quedó muy dolorido el jugador Carabiotto luego de chocar con Careca Leonardo Es zurdo Leonardo Careca Careca Enrique solo Enrique solo por atrás Enrique en segundo paro Había posición adelantada Cuando sale el centro Había posición adelantada Bava No lo había visto A Crespi Que había hecho la seña Quedó Carabiotto Que fue a cabecear con todo Ruggeri bajó uno en el camino Saliendo demasiado lejos Se quedó dolorido también el arquero Goico Chea Lo siguen atendiendo Carabiotto Llegó también Boldrini Allí está Franco Está para seguir Néstor Carabiotto Ya se incorporó Ya se incorporó Goico Renato Que está en un lugar Que no puede estar Fuera del área ¿Qué es Renato dentro del área? Salí del área Renato Y comienza a prepararse Una línea argentina Visconti La venía Boldrini Por adentro Dieguito que había tocado García Que no alcanzaba Paula O Que estaba despejando Insiste el equipo argentino Con Dieguito la torre Visconti Visconti Hubo falta ahora Visconti De Donizete Tiro libre Para el equipo Que dirige el Cusco Basile Visconti Que le va a entrar Mientras Franco Está conversando Con Boldrini En el área Brasilera Visconti Enrique Que había despejado Renato Que le hizo muy bien Para Careca Se viene otra vez Brasil Aquí está Careca Careca Cravioto que no Careca Saque Desde el arco Para el equipo argentino Que mal le pegó Gamboa En un instante Va a ingresar Un ali Si, si Y se va a ir Cravioto Marcelo En el equipo argentino Un ali Que estuvo ausente Durante una semana De los entrenamientos Por aducir una lesión Y después jugó Como nunca En su equipo Mandillú Frente a River Por eso hoy No fue titular Brasil no sabe Resolver ofensivamente La ventaja Que tiene En otros sectores Del campo Brasil es más Que Argentina Pero no puede Concretarlo Argentina es Totalmente distinto A lo que fue En los primeros 45 minutos Sobre todo Porque Si bien Todavía mantiene Y persiste En cometer errores Defensivos Ha perdido Potencia de ataque Ha perdido La pelota En el campo Contrario Ya ingresó Un ali Cravioto Se va Y se viene Para este sector Enrique Alta Mirano Y va un ali Al puesto Donde habitualmente Se desempeña Se produjo De esta manera La tercera Modificación En el seleccionado Argentino Le quedan 12 minutos 15 segundos A este partido La Argentina Le gana Brasil Por 3 a 2 Depejaba Leonardo Allí la metía Otra vez Junta Leonardo Careca Renato Viene sobre la derecha Un ali Visconti Se viene Un ali Aquí está Un ali La torre Lo bajaron Y hay tiro libre Para el equipo Argentino Tiene menos velocidad La torre Al tener menos velocidad Tiene más ventaja Los defensores brasileños Les cuesta menos Tomarlo Incluso hasta Para voltearlo La presentación De un ali En el seleccionado De Basile El zurdo Marcador Lateral izquierdo De Mandillou Altamirano Maranco Dieguito Se viene Un ali Atención Un ali Paulado Que va a encimarlo Visconti Que quiere Un ali Otra vez García Por adentro García 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 Sergio Lo vieron a García Pero no lo vieron a Franco Era para meter el zurdazo pasado Y Franco Iba a llegar al gol Porque estaba solo Y de frente Una muy buena jugada Ahora sí De Argentina Allí va Franco Que se queda retenido Ven ustedes Ahora está volviendo Donde va la pelota Altamirano García Junta A un ali Aquí está Walter Unali Voltrini Acompaña Sobre el sector izquierdo Visconti Diego La Torre Ricardo Rocha Que venía para marcarlo Donizete Careca con Junta Lateral viejo Renato Gamboa Franco Que lo salva Altamirano Diego La Torre La pide Boldrini Sigue Diego La Torre Visconti Que llega Visconti Boldrini Por adentro García Máquinas y herramientas Hasta 5 cuotas Sin recargo Antonino Enoceda Santa Fe De todas maneras No apurarse sirve Si saben mantener la pelota Franco Visconti Donizete Si saben mantener la pelota Enrique Paolao Paolao Franco que cierra con Enrique Allí Altamirano Visconti La Torre Unali Visconti Visconti Los gritos desde el fondo que escuchan esta transmisión son la del técnico Basile Ruggieri Solo 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 Alejandro Alejandro Altamirano ¿Qué le ayudan los gritos a Basile? Merlo Y aquí Ricardo ¡Toque! ¡Toque! ¡Eres franco! Los que te vas a fumar todavía Y se prepara otro cambio en la selección de Brasil El número 14 Denner Dale franco Leonardo Enrique Donizete Renato que ya la quiere Careca también Sigue Donizete De Gambúa que cruza Donizete Carica Con la manito no Una circunstancia absolutamente casual Porque el centro venía justo Le pegan el brazo Y se salva la selección argentina del empate Porque no había llegado nadie Gamboa había perdido cuando salió al costado Y por el medio ingresaba solo el jugador de Brasil Vasquez sigue corriendo por el lateral Sí ¡Cabezón! ¡Cabezón! ¡Epa! Junta ¡Cabezón! Ya se levantó Masiño Mauro Silva Ricardo Rocha ¡Cabezón! Enrique Paolao que acompaña sobre la derecha Boldrini que baja Boldrini que baja Presiona Como en boca Junta y la torre Enrique Ruggeri Visconti Mauro Silva Que lo marca Llega Boldrini Atención Este es Ariel Boldrini 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 Y... Saque de del arco Para Brasil Adiós Ahí va la pelota Era muy difícil la posición para Boldrini La pelota Aparentemente pasa cerca del ángulo superior izquierdo del arquero Pero realmente no fue así Se va a ir en Brasil el número 17 Luis Enrique Va a ingresar El número 14 Denner ¡Ey! ¡Cujeri! ¡Bien minutos! ¡Bien minutos! ¡Bien! Allí está corriendo Vázquez Recordamos que Luis Enrique había ingresado En el primer tiempo cuando Se lesionara Cafú como mediocampista ¿No es cierto? Exacto Luis Enrique Retira también lesionado Luis Enrique Denner 18 años juega en la portuguesa ¿Quién es el árbitro que está auxiliando permanentemente al señor Bava? La Molina ¿No? Francisco La Molina exacto Que dirige River y Boca Sí, sí El próximo domingo Exacto Junta Visconti Franco A ver qué pasa Diego La Torre Careca Renato que la pide Mirano por el sector derecho Asiño Se quedan en la mitad de la cancha Cambúa como último hombre Y encimando a Renato Estaba Ruggeri Insiste la Argentina con Diego La Torre Pelotas que ha perdido La Torre En el segundo tiempo Los contraataques Que le ha facilitado Brasil Es increíble Renato Altamirano que no pudo cerrar Aquí la tiene Careca Es para el empate Careca Gol De Brasil Careca Dice que ahora la Argentina y Brasil están 3 a 3 Estaba adelantado Careca cuando sale la pelota Llega solo, solo para enfrentar Al arquero Golcochea Tocando corto frente a la salida del arquero Ahí está Ahí está la posición adelantada Pero de todas maneras Es una ventaja defensiva Y una pelota perdida Que nosotros habíamos señalado Justamente en la jugada anterior Por La Torre Cuando faltaban 4 minutos Para que termine este partido Allí está cruzando Ruggeri Gamboa Blas Junta Señoras y señores Estamos ingresando En los últimos 3 minutos De este encuentro Donizete que entregaba para Mauro Silva Ruggeri que se queda a mitad de camino Renato que venía solo Masiño Ya lo está hablando A su compañero Mauro Silva Baulao Se viene el surdo Leonardo Careca Gamboa Ruggeri Visconti Sigue Visconti No pudo con él Donizete Este es Visconti García Epa Señoras y señores Hay tiro libre Favorece Al equipo argentino ¿Estaba amonestado Donizete? No, no Donizete no Carlos David Nazareno Visconti En el tiro libre Para el equipo argentino Quizás la última oportunidad Para ganar este encuentro Franco y Ruggeri Quieren de cabeza Allí va Ruggeri Gotardo y hay tiro de esquina Desde la punta derecha Para la Argentina Como es costumbre Visconti le va a pegar Ruggeri y Franco Siguen en el área Todas las cabezas Todas Buscando el triunfo Del equipo argentino Visconti Llega Ruggeri Yunda que no puede Ruggeri Sergio 60 segundos finales La Argentina Quiere ganar este partido Unali Junta Boldrini La pelota es para Brasil 40 segundos Brasil baja la cortina 30 Cuando faltan 15 segundos Hay un nuevo tiro libre Para el equipo argentino Altamirano Se queda como último hombre Gamboa Que no quiere ir Ruggeri y Franco Quieren Casi todas las cabezas Todas metidas En el área de Brasil Unali Allí estaba Despejando Donizete Otra vez Unali Ruggeri y Franco Siguen Renato García Que plancha que metió el turco Bueno, 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 bueno Sería una pena realmente Expulsado Claudio García Allí está Ricardo Rocha Uno de los más experimentados Sacando a sus compañeros Lo hace con Careca Y con Denner Nieco que había ingresado Para asistir también A su compañero Renato que está Muy sensibilizado Careca que fue Expulsado Perdón, García fue Expulsado Entra uno de los auxiliares Allí Crespi también Asistiendo Ruggeri muy molesto Claudio García Que se va Expulsado Del campo de juego Y va a ingresar Marcelo El número 14 Sergio Vázquez Se va a ir El número 10 David Nazareno Visconti Allí está Sergio Vázquez Las últimas indicaciones Del Coco Basile Cuando ya llevamos Un minuto 45 segundos De tiempo adicionado El reglamentario Careca que le ganaba Ruggeri Camboa Renato que lo persigue Desde atrás Señoras y señores Ha terminado Este encuentro Brasil y la Argentina Han igualado Aquí en Buenos Aires En la cancha Del club atlético Vélez Arfil Abrió los 7 minutos Renato Para Brasil A los 33 Ferreira Empataba Para el equipo Argentino Luis Enrique Que ponía el 2 a 1 Para el conjunto visitante A los 35 Insisto Del primer tiempo Y a los 42 Franco Ponía el 2 a 2 Visconti Sobre el cierre Del primer capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!